Sin piedad Bienvenidos al infierno Sin piedad Te vamos a rompizar Compatitas y buenas notas de YouTube como están Espero que estén muy bien Bienvenidos nuevamente al tercer día de Skarcha Mania Hoy ya 1 de abril del año 2020 Así es, primero ya estamos a miércoles A miércoles ya casi a unos cuantos días de arrancar Wrestlemania Pero por mientras hay que seguirle con la cuarentena Y hay que seguir divirtiéndonos con esta semana de Wrestlemania Así que sean bienvenidos al tercer día hoy 1 de abril del año 2020 Honestamente no sé cómo iniciar esto Los que me conocen saben que este es mi formato favorito para hacer comedia Ya lo hice una vez en el video de Hell in a Cell Donde achicharré a unos cuantos del actual roster Después de aquel suceso Pensé en por qué la WWE jamás ha intentado este especial Para algunas de sus superestrellas más consagradas Al final del todo es una especie de homenaje Y que a diferencia de Latinoamérica Vaya que los gringos aguantan vara cuando se habla mal de ellos En fin, vayan encendiendo ese carabón Porque nuevamente nos llenaremos de humo Nuevamente es hora de saber si se va a hacer o no se va a hacer La carnita asada Suban a la flama y sean bienvenidos a este top 6 de luchadores Que merecen un Rose Mencionaré a las superestrellas junto con los que Para mí serían sus Rose Master Así que sin más dilación Bienvenidos al infierno Número 6 Roman Reigns Rose Master Seth Rollins ¿Quién mejor para iniciar esta tanda de Rose Que el perro grande Ramoncito Reynos? ¿Y quién mejor para ser su rostizador mayor Que el Barney Down? Su mejor amigo Marco Antonio Solís Rollins También podrían estar los susos Y por qué no Hasta The Rock como invitado especial Rostizando a su primo Por ahí poner a Braun Strowman O alguno de sus amigos Podría poner al Gio Moxley Pero solo si el Rose No es hecho exclusivamente por WWE Pero pues por el momento No habrá reunión del escudo Además que siendo de los más aguchados Este Rose sería perfecto Número 5 Becky Lynch Rose Master Charlotte Flair No podía dejar fuera de este top A mi camionero favorito Y por favorito Me refiero al que más odio En verdad me gustaría verla rostizada Pero de verdad Bueno Ustedes saben a qué me refiero ¿No? Aquí podrían estar Las demás cuatro jinetes La Rose Master Charlotte Flair Por ser su mejor amiga Sasha Banks Bailey Por ahí Alexa Bliss Obviamente su novio Seth Rollins Todos con el mismo objetivo Homenajear al hombre A través de insultos Y chistes A la vuelta de mierda De Becky Lynch Se pasa el guarje Número 4 John Cena Rose Master Dark Rock Siempre he visto a Cena Con el personaje Del héroe de la película Aquel hombre bonachón Con quien te gustaría Entablar una práctica Sobre autos Películas Y rap Se ve que le encanta Echar a Bardi desmadre Pero realmente No sabemos más allá De la persona Para empezar Se llama Félix O sea Y se llama Antonio Me da risa Solo de pensar Que en lugar de llamarse John Cena Se llame Félix Antonio Para ese nombre de narco Por otro lado Quien mejor Para ser su Rose Master Que su versión morena Y pelona anterior The Rock El mismo Que lo venció En WrestleMania 28 Y como rosters Podemos incluir A Randy Orton Bray Wyatt Triple H Wade Barrett Y por qué no La propia Nikki Bella Y que por fin Le saquen Sus trapitos Sucios al sol ¿Se imaginan Que cine resulte Más maldito Que el propio Horton Yo soy pago Por ver Esa mierda Número 3 Ric Flair Rose Master Triple H Definitivamente A este anciano Cachondo Que coge como toro Se le debe De hacer un Rose Si es que prácticamente Es como el Charlie Sheen De la lucha libre Y si Sheen Ya tuvo su propio Rose ¿Por qué el Nature Boy no? Alguien que incluso En nuestros días Sigue teniendo relevancia Dentro de la cultura pop Obviamente Como Rose Master Pondremos a uno De sus alumnos De evolución Triple H También por ahí Incluimos a Batista Randy Orton Algunos de su agrupación Del Force Horseman Su hija Charlotte Flair Y solo porque El canijo No sabe hablar inglés Pondría su Yerno Andrade Sería chido Poder rostizar a tu celo Espero algún día Ver esa masacre Número 2 Hulk Hogan Rose Master John Cena Uno de los iconos Más longevos En la historia del Wrestling Quien en los últimos años Ha estado en el foco De la polémica Por sus tratos amorosos Contra los señores afroamericanos Alguien que mató A una de las empresas Más prometedoras De la lucha libre Además de WWE Un viejo Que desde los 2000 Debió retirarse Pero ahí sigue Chingando la madre Ese es el blanco perfecto Y vaya que es un blanco perfecto Para un buen Rose Pongo a Cena Como Rose Master Una porque fue uno De los sucesores de Hogan Y otra Porque Cena es un perfecto Maestro de ceremonias En los programas Y sería un cague de risa Ver a Cena Insultar al Holster Dentro de los invitados Podrían estar Kevin Nash Scott Hall X-Pac Stone Cold The Rock Hasta el propio Vince McMahon Además sería interesante Escuchar a Hogan Rostizar como debe de ser A todos sus amigos ¿Qué vas a hacer Bruder? Cuando el Hulkamania Rose Will On you Son of a bitch Y finalmente El número 1 Vince Kennedy McMahon Aquí sí que todos Estamos de acuerdo En que este señor Se merece todo El Rose del mundo El papá del deporte Espectáculo En Estados Unidos Gracias a él Tenemos nuestro Run Wrestlemania Pero tampoco Se ha librado De sus bañitos De agua fría La verdad Fue difícil Escoger a un Rose Master Pensé primero En Donald Trump Por la historia Que tienen juntos Luego pensé en DX Siendo la primera dupla De Rose Masters HBK Y Triple H Además que se vería Vergas Los láseres Y el tema de entrada Y porque fueron La pareja que más Le hizo la vida imposible Al jefe Pero luego recordé Que hay alguien más Que tuvo una historia Junto a Vince Y además Le hizo la vida imposible Al jefe Rose Masters Stone Cold Steve Austin Give me a hell yeah No hay nadie mejor De los más políticamente incorrectos El mayor hijo de su madre Quien hasta la fecha Sigue repartiéndole Stoners al jefe Incluso al hijo del jefe La serpiente Cascabel Prepárense todos Para el Rose Master 316 Ahora los invitados Pues están más que enlistados Shane McMahon Stephanie McMahon Triple H Shawn Michaels Donald Trump Trish Stratus Hulk Hogan Ric Flair Y John Cena Incluso Pues podríamos poner A Linda McMahon Pues sí Porque es momento De rostizar al diablo Es tiempo De que las llamas Achicharren al jefe Es hora De no darle chance En el infierno A Vince McMahon Así que bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Si fue así Ya se ha equipado Una manita arriba Comentar aquí abajo Compartirlo con sus amigos Suscribirse Para mucho más Activar la campanita De notificaciones Seguirnos también En Facebook Como Escarcha Factory También síganos En Instagram Como Arroba Ewan Escarcha Donde ya Probablemente también Subamos alguno Que entre un contenido exclusivo De la semana De Escarcha Mania Y por qué no Por ahí Por el podcast Escarcha Podrían también Escucharnos Yo los veo mañana Para el cuarto día De Escarcha Mania Ahora sí ya Con las predicciones De WrestleMania 36 Ya saben que no me gustan Escarcha Muchas noches Y buenas gracias Y ahora sí Súbel esa madre Nos vemos el próximo día Fueba